¡Noooo! Escapando de la muerte parte 8 Jajaja Que octavo eh No maté a nadie, pero conseguí escaparme de gente muy traiga Pues puede ser que si Dios mía Venga A tomar por culo Platinos ¡Hala! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Dormir! Nunca tuve Platino 2 en una temporada Toma, para que te quede de recuerdo No me lo creo No me lo creo ¡Adiós! A ver